Llegar con un sueño, una meta y una pasión a Estados Unidos ha identificado a Mirna Jiménez, una salvadoreña que por muchos años ha servido a nuestra comunidad. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de llegar hasta su casa en donde nos habló acerca de su trayectoria. ¿Y cómo fue mi pasión de la cocina? Yo nací con esta pasión. Desde temprana edad siempre me encantó la cocina, las mezclas de ingredientes y siempre andaba inventando. En mi casa desafortunadamente vivíamos en un ambiente que no tenía necesidad yo de estar haciendo, no me daban la oportunidad en mi casa de hacer mis inventos. Entonces opté por andar ayudando a la comunidad como fui voluntaria muy activa y por muchos años de la alcaldía municipal de San Miguel en donde participé con los proyectos de la IRA, no sé si alguien se recuerda. En estos proyectos yo tenía la oportunidad de poder escuchar, aprender y enseñar. ¿Cómo? Pues me recuerdo que íbamos a los lugares rurales y impartíamos cursos, y entre ellos cursos de cocina, en donde los primeros cursos me recuerdo que fue de pastelería y en donde aprendí a hacer mis primeros pasteles. Luego entré al círculo estudiantil de San Miguel, en donde de igual manera aprendiendo cursos de cocina. Y con mucho esfuerzo ha salido adelante. Al mismo tiempo se le han otorgado varios reconocimientos por la comunidad salvadoreña. Pues la verdad he sido muy afortunada, muy afortunada de poder tener personas que incentivan el trabajo de una persona emigrante y de que todo lo que se hace es para ayudar a la comunidad y con mucho cariño, mucho amor. Mirna Jiménez también forma parte de los voluntarios quienes atienden una ventanilla consular en la ciudad de San Vale. Mi deseo de poder ayudar a mi comunidad me fue permitiendo incluir más, meterme más y más y más, hasta llegar a poder ser parte del Consulado General de El Salvador, en donde me dieron la oportunidad de poder servir como encaracada de una de las casillas consulares. Sin duda, un salvadoreño fuera de nuestro querido pulgarcito de América, refleja que salir adelante, estemos a donde estemos, no es imposible. Así como Mirna Jiménez, es un ejemplo a seguir superándonos cada día. Espero compartir más historias con ustedes. Y es así como Mirna Jiménez nos recibió en su casa. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por estar aquí conmigo hoy este día. Bueno, con imágenes de Daniela Herrera desde Silmar, California, para la prensagrafica.com, Ana María Herrera, nosotros nos quedamos con nuestra tacita de café 100% salvadoreña. Gracias. Gracias.